¿Cómo tomó la noticia del robo, señor? Alarmante. Alarmante, pero pienso que está entre nosotros. Bien, ya no se puede estar seguro ni dentro del country. No, para nada. No hay algo más de todos los días. Ni muy muy ni tan tan, nada especial. Creo que estamos más dispuestos a hablar de los barrios cerrados y los cangres con el tema de que es más fácil entrar. ¿Por qué es más fácil? Es más fácil. Lo que pasa que, bueno, como entrar, pueden entrar a todos lados, pero, bueno, es más seguro que un barrio, digamos, ¿entendés? ¿Y se sienten un poco más vulnerables? Y vulnerables estamos en todos lados, así que en los countries y fuera de los countries.